No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Juntos tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá de la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Juntos tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Quizá no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá de la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ayuda, me pide ayuda, quizá de la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Yo no me pinto mi sonrisa nueva para recibirte Ya no me muero por besar tus labios ni quemar tu piel Ya no me rompo la esperanza a golpes contra tu inconsciencia Murió mi paciencia y ahora estoy despierta Y no me quedan ganas para verte más Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nazca el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ni quiero creerte Te olvidaste de mí, no tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Yo no temo tu voz, tú Tú, tú, tú me has hecho más fuerte El malgastado junto a ti ilusión es una nueva vida Sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías De pasión eterna, todo eran mentiras que ni tú creías Pero yo creí Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara Ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba Una y otra vez No te puedo creer, ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Yo no temo tu voz, tú Tú, tú, tú me has hecho más fuerte Ya no me afecta tu dolor Tú pasas cosa de mal perdedor No me conmueves, no me hieres Ya no me aplastará tu corazón Muerto y corrupto de tanto rencor No dejas nada, no dejas nada entre tú y yo Todo acabó, no te puedo creer Ya no te puedo creer, ni quiero creerte Te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Yo no temo tu voz, tú, tú Tú me has hecho más fuerte Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Yo no temo tu voz, tú Tú me has hecho más fuerte Dicen que lo nuestro está prohibido Que es un pecado y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas Que tú me harás un infeliz toda mi vida ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que te estoy hasta acabada Que estoy ciego porque sigo enamorado Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por amarte amor Y diles que siempre va a haber un día Hay amor Tú eres el aire de mi cielo Aunque la gente no señale serás solo un burdo intento Nosotros volaremos tanto como el cielo Entre la inmensidad de un nuevo firmamento Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por amarte amor El veneno de tu sonrisa Llévame lejos, llévame esta herida Donde los cielos se hacen siempre eternos Donde el deseo quema fuego nuestros cuerpos Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por amarte amor Diles Diles No piensas del por qué me hayas dejado Todo se me irá nublando No lo pienses, no es así No quiero ni que me mires Ni siquiera en mi retrato Tarde me di cuenta que tu amor era falso Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí No dejas de ser siempre la misma Yo te perdonaba todo Yo te perdonaba todo creciendo que me querías Todo era falso y embustero Me tenías ilusionado Pero ahora ya no te quiero Yo quiero que tu amor Yo quiero que tú te vayas con el hombre de tu encanto Vivirá contigo, no estarás engañando Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Tú, tú te has burlado de mí Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falta Y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste tu piel a mi piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a surgir Que reñaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto ver que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Ni hacerle daño Ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú, solo tú Eres solo tú, amor Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Cabalgada día y noche, sintiéndose el soñador y quijote Porque atraste tu piel a mi piel, y tu boca a mi boca Clabaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me digas como si fuera yo Cualquier cosa, estoy preso entre las leves de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres, eres tú, solo tú Música 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 Mira como mueve esa negra su bombón, con cada meneo se me para el corazón Vuelve para acá, vuelve para allá Vuelve para allá, ella te lo deja calentito para gozar Música 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 ¡Bamba! ¡A mí! Esto, para que lo goces Con la contra Ves, te conozco, no sabes fingir Si tú formas parte de mí Puedo verlo que tus ojos callan ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que la flor se secó? ¿Cuándo fue que dijiste que no? Y cambiaste de rumbo al destino ¿Cómo explicarte? Que muero por ti Que sigues siendo el universo para mí Dime ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si podemos amarnos un día hasta el último instante Mi vida, tengo miedo de creer Que nuestro amor se ha vuelto ayer Con mucho cariño Bueno, la gente de Galvez Con amor Con la contra No, no hay manera que quieras hablar No dejamos vencer sin luchar Y tú lloras y lloras y lloras Un mundo que fue tan perfecto, tan lindo y real Que parece un delito al final Mientras tu alma se va sin aviso ¿Cómo explicarte que muero por ti? Que sigues siendo el universo para mí? ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si podemos amarnos un día hasta el último instante Mi vida, tengo miedo de creer Que nuestro amor se ha vuelto ayer ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo vas a despertar en brazos de otro hombre? ¿Cómo voy a amanecer con otra mujer? Si podemos amarnos un día hasta el último instante Mi vida, tengo miedo de creer Que nuestro amor se ha vuelto ayer Que nuestro amor se ha vuelto ayer Y esto de quererte tanto Me ha hecho mal Por quererla estoy así Ella a mí me lastimó Por quererla es que estoy mal Y muy feo me podriete Y así Dios me castigó Y me puse a llorar Fue por esa mujer Fue por esa mujer Que hoy aquí ya no está Y me puse a llorar Fue por esa mujer Fue por esa mujer Y me puse a llorar Fue por esa mujer Por alguna mujer Yo lloraba como un loco por vos ¿Sabes, nena? A ella tanto le fallé A mi lado estuvo mal Y me puse a llorar Cuando le pedí perdón Ya era tarde Y no me dio Ella otra oportunidad Y me puse a llorar Fue por esa mujer Fue por esa mujer Que hoy aquí ya no está Y me puse a llorar Y me puse a llorar Fue este hombre perder El orgullo dejar Por alguna mujer Y me puse a llorar Y me puse a llorar Y me puse a llorar Fue por esa mujer Fue por esa mujer Fue por esa mujer Y me puse a llorar, no es de hombre perder El orgullo dejar, por alguna mujer Y me puse a llorar, fue por esa mujer Estapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas ¡Y eso es para ti! ¡Cali, Cali! Descoba el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedes Mirar el cielo, cerrar tus manos Y sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias que dan la brisa La vida al fuego De nuestro amor De nuestro amor Porque puedes De luz de noche, de luz de día Borrar el mundo con un segundo Y que me digas cuánto querías Esto pasará una vez más Y otra vez más ¡Vamos! ¡Chiquita! ¡El sentimiento de... ¡Cali, Cali! ¡Vamos por más! El tiempo vino Su huella imborrable Ya que nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel El que te reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Saber tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Que dan la brisa La vida al fuego De nuestro amor De nuestro amor Porque puedo De luz de noche De luz de día Borrar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasará Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy a morir Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Y con sentimiento La vanidosa Oh, 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 oh Forzor Felicias Que ahora se las llevo otro Y yo aquí frente a sus fotos Entre mis lágrimas Cenizas en la soledad de este alma, andas siempre entre las ramas, entre miedo y bendecición dile amiga mía, quien bendecirá mi suerte ahora, si la ves dile que la quiero como nunca me ha ninguna, que sigo resistiendo en este pozo de amargura y aunque es tarde y es una locura, si la ves dile que yo la llevo en mi piel, si la ves dile que este corazón te espera noche y día, que cada madrugada se hace eterna mi agonía y me ahogo en llanto y mis heridas, y ese brillo en sus ojos que nunca volveré a ver y si la ves, dile que vuelva a mi vida, para Lobo y José, con cariño espinas que se clavan aquí adentro, si no estás y no la tengo, si no tengo su perdón suspiro, entrecortan mis lamentos, hoy el mundo es un abismo donde arrojo mis secretos dile amiga mía, quien naufragará ahora entre mis olas, si la ves dile que este corazón se muere poco a poco, como la pasión de un triste y pobre amante loco yo sigo a la orilla de este fuego, que nos vio desnudarnos sin miedo una vez, si la ves diré que no existo si no tengo su ternura, que la vida pasa rápida y hoy se hace dura yo gota de agua entre la lluvia, soy el eco del viento, el rubor al amanecer quien bendecirá mi suerte ahora, si la ves y aunque es tarde y es una locura, si la ves dile que yo la llevo en mi piel, si la ves si la ves si la ves si la ves un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido sueño que sueño piel con piel, calor con calor cuerpo con cuerpo y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez a un despierto recuerdo ojalá no te hubiera conocido nunca ojalá no te hubiera conocido nunca ojalá no te hubiera conocido nunca para no amarte siempre para no verte sin verte para borrar por tu recuerdo del que siempre me acuerdo y nunca me deje en paz wow 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 aquel día en aquel sueño soñando Yo soñé, que estaba soñando contigo, bajo un cielo de estrellas mil hay que ver Precioso, precioso, en aquel mar donde no nos pudimos bañar, por ser tan caprichosos Ojalá no te hubiera conocido nunca 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 Pa' no amarte ¡Oh, oh, 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 oh! Si algún día yo vuelvo a soñar intentaré Seguir con lo mismo Y diez minutos antes de dormir yo estaré Siempre que quiera contigo Siempre que quiera contigo Siempre que tú quieras Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh 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 Hay algo entre tú y yo, la más fuerte que la fe Mucho más grande que el destino No sé por qué te amé, ni cómo comenzó Este romance repentino Hacemos del amor hambrientos de pasión Como algo psíquico, adictivo y sin explicación Otra vez, amor, amor, me estoy quemando Otra vez, con el fuego de tu piel Otra vez, siento que el fondo estoy tocando No me puedo detener Estoy entrando en ti, nadando en tu sudor Bebiendo el jugo de tu vientre Quiero vivir así, metido en tu dolor Quedarme adentro para siempre No sé qué pasa en mí, me llega tu obsesión Es algo psíquico, adictivo y sin explicación Otra vez, amor, amor, me estoy quemando Otra vez, con el fuego de tu piel Otra vez, siento que el fondo estoy tocando No me puedo detener Estás en mí, lo más dulce y profundo Y yo no lo puedo evitar Me derramo por ti, desemboco en tu mundo Y cuando creo llegar, quiero volver a empezar Otra vez Otra vez Amor, amor, me estoy quemando Otra vez Por el fuego de tu piel Por el fuego de tu piel Por el fuego de tu piel Siento que el fondo estoy tocando No me puedo detener